pídele al patrono de las causas difíciles y desesperadas su intercesión recomendado por jesús a una gran santa mis queridos hermanos reciban miles y miles de bendiciones de parte del señor hoy nuevamente aquí con ustedes para compartirles este poderoso vídeo seguir creciendo en la fe y seguir alcanzando milagros de parte de nuestro señor jesucristo hoy he querido traerles este vídeo porque sé que cada uno de los que estamos aquí necesitamos necesitamos de dios necesitamos un milagro necesitamos que alguien hable con dios por nosotros que alguien interceda meta su mano bendita ante dios para que el señor haga ese milagro que tanto necesitamos quizás hoy estás triste quizás estás preocupado quizás estás pasando momentos difíciles en tu vida quizás tienes una economía por el piso tu matrimonio se está destruyendo tus hijos se te salieron de las manos yo no sé qué es lo que tú estás viviendo pero lo que sí sé es que hoy a través de este mensaje que quiero entregarte yo sé que podremos alcanzar cosas grandes y cosas maravillosas de parte del señor por eso quiero que este vídeo lo veas lo escuches con los oídos y los ojos del alma que sea el mismo dios regalándote este mensaje para que podamos alcanzar milagros grandes déjame en los comentarios que necesitas voy a orar por ti voy a orar por tus necesidades voy a leer tus comentarios y allí estaré respondiendo hoy quiero hablarles de un gran santo de un gran hombre de dios y que muchos lo hemos abandonado muchos no le oramos o muchos no nos dirigimos a él porque dudamos porque no nos lo han dado a conocer como es pero hoy quiero que lo conozcas para que a través de su intercesión tú alcances milagros grandes en tu familia en tu vida porque creemos que estos santos están al lado de dios y si ellos están al lado de dios pues intercederán por nosotros y así alcanzaremos milagros sobre todo vamos a alcanzar los imposibles lo que para nosotros es imposible para dios es posible hoy quiero hablarles de san judas tadeo a menudo reconocido como el santo de lo imposible oiga cómo lo reconocen es reconocido como el santo de lo imposible y el patrón de los desesperados ha emergido de las sombras del olvido para convertirse en uno de los santos más queridos y buscados esto es impresionante a san san judas tadeo es el santo de los imposibles de los desesperados quizás así te encuentras hoy desesperada o desesperado por los problemas económicos por los problemas en tu pareja por tus hijos por una enfermedad porque te detectaron un cáncer te detectaron una enfermedad incurable y eso y eso te tiene desesperada o te tiene desesperado pues hoy mírate este vídeo te vas a dar cuenta cómo salir de ese desespero y cómo alcanzar un milagro a través de san judas tadeo que es el santo de lo imposible y entonces sabes por qué es el más querido sabes por qué este apóstol inicialmente eclipsado por la similitud de su nombre con judas iscariote pues fue por el hecho de portar el mismo nombre que el que traicionó a jesús hizo que los cristianos lo confundieran y lo echaran al olvido creyendo que eran la misma persona ha cobrado actualmente mucha importancia gracias a revelaciones privadas de jesús a santa brígida a santa brígida de suecia en donde él mismo le recomienda recurrir a la intercesión de judas tadeo en momentos difíciles esto es un mensaje del mismo señor jesús a santa brígida de suecia el señor jesús le va a hablar y le va a hablar de san judas tadeo porque hoy muchos no tienen esta devoción a san judas tadeo porque lo confunden con judas iscariote entonces piensan que es el mismo y por eso lo han hecho a un lado pero jesús le habla a santa brígida de suecia en donde él mismo le recomienda recurrir a la intercesión de judas tadeo en momentos de dificultades en momentos difíciles imagínense el mismo jesús pidiéndole esto a santa brígida que recurramos a san judas tadeo o sea mire que si es una intercesión poderosa el mismo jesús no lo está regalando santa brígida de suecia la cual fue una mística escribió que jesucristo le indicó que jesucristo le indicó en esa ocasión cuando quieras algo pídelo a través de judas tadeo oiga cuando quieras algo pídelo a través de judas tadeo le dice el señor jesús que necesitas tú hoy tú que estás en este vídeo que necesitas hoy siente ese poder de dios en ti y te voy a invitar a que le digas a judas san judas tadeo que necesitas hoy del señor yo sé que este vídeo no lo estás escuchando lo estás viendo por una coincidencia lo estás viendo por una diosidencia porque dios tiene algo para comunicarte porque dios tiene un mensaje guardado para ti a través de este vídeo y hoy quiere que ese dolor que tienes dentro de ti esa esa impaciencia eso que te atormenta lo pongas y se lo entregues a este gran santo para que el señor haga ese milagro en tu vida y además le dijo a santa brígida de acuerdo con su sobrenombre tadeo el amable el lleno de amor se mostrará sumamente dispuesto a ayudar esas son palabras de jesús a santa brígida oiga cómo le dice jesús y además le dijo de acuerdo con su sobrenombre tadeo el amable el lleno de amor se mostrará sumamente dispuesto a ayudar en otras de sus revelaciones cristo le ordenó a santa brígida que se le dedicara un altar en el templo que estaba construyendo le dijo el quinto altar debe ser para tadeo quien con la pureza de su corazón vencerá al demonio oiga con la pureza de su corazón vencerá al demonio yo en mi canal de sagrario de amor en este canal les he hablado de la importancia de tener un altar en la casa entonces mire lo que nos dice el mismo señor jesús el altar poner a san judas tadeo con la pureza de su corazón él vencerá al demonio entonces si usted en su casa usted puede conseguir el bultico de san judas tadeo agréguelo a su altar hágalo bendecir agréguelo a su altar a su altar y todos los días dígale san judas tadeo intercede por mí dame esa pureza de corazón para que el demonio huya de mi casa huya de mi matrimonio huya de mis hijos huya de mi hogar porque tú estás aquí y lo puedes hoy agregar a tu altar ustedes saben que todo buen cristiano todo buen católico debe tener un altar en su casa para alcanzar grandes bendiciones de dios yo te voy a pedir que mires ese vídeo y te darás cuenta de lo importante que es hacer un altar en casa su intercesión ha demostrado ser extraordinariamente efectivo atrayendo la devoción de aquellos que buscan soluciones en situaciones aparentemente imposibles oiga es que es intercesor para casos imposibles entonces recomendado por el mismo jesucristo san judas tadeo se ha convertido en el patrono de los desesperados y para causas aparentemente imposibles de ser un santo olvidado ahora es uno de los más populares y solicitados por personas que buscan soluciones a sus problemas cuando todas las puertas parecen estar cerradas que puertas se han cerrado en tu vida vamos a pedirle a san judas tadeo que abra esas puertas que se han cerrado ahora te pregunto a ti quiero hacer de estas preguntas tienes alguna situación difícil de resolver sientes que las puertas están cerradas y es casi imposible abrirlas estás desesperado quieres tirar la toalla quieres dejar todo sientes que ya no tiene sentido seguir adelante adelante déjame tu comentario pues pues es muy bueno compartir todo aquello que nos aqueja para que juntos nos pongamos de acuerdo en oración y oremos los unos por nosotros para que oremos por esas necesidades siempre estoy orando por todas las personas que me escriben todas las personas que ponen sus mensajes estoy orando y ustedes no se imaginan cuántos testimonios he recibido cuántos testimonios de este canal que ha sido una bendición he recibido hermano me sané de esto personas sanadas de cáncer personas que su situación económica les cambió su matrimonio mejoró sus hijos se sanaron no es si yo me pongo a contarles testimonios quizás no terminarían pero es una gran bendición todo lo que podemos vivir a través de este canal por eso hoy con san judas tadeo vamos a pedir la intercesión para que entre a los hogares la gracia la bendición de dios y así poder ser bendecido siempre en el nombre poderoso de jesús mis hermanos espero que me dejes una manito arriba un like un comentario que te suscribas a mi canal sagrario de amor recuerda que siempre estoy orando por ustedes ustedes nunca dejen de orar por mí chao chao bendiciones para todos